Si lo hicimos, podemos volver a pensar en macro. Preguntale a tu abuelo si no, que soñó con un futuro grande, para vos y para los tuyos, trabajando de sol a sol. Pensá en macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en macro. Pensá en macro punto com punto ar. Pensá en macro. ¡Gracias! Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen miércoles, mitad de semana juntos, un día y una tarde fresquita, ¿o no? Ideal para estar en casa, para los que están del otro lado, hoy sí que se presta la tarde para tomar un rico mate, así que a toda la gente que ya está, bueno, poniendo la pava allí, preparando un rico mate, ¿les gusta con yuyito el mate o no? A mí sí, yo colecciono eso, así que para los que les gusta, me imagino que también acompañando el mate con ricos sabores. 9 grados la temperatura en estos momentos, una tarde fría, vamos a pasear, a ver, nos lleva a pasear un poquito para ver cómo está la tarde, hoy el día amaneció, inclusive parecía que iba a llover, ¿o no? Muy nublado, con una sensación térmica muy baja en la jornada de hoy, que se registró en 7 grados, actualmente tenemos 9, ¿y qué pasó ahí? Y ya, claro, un día como hoy se acabaron las tortillas, no veo nada, puede ser, está vacía. Y claro, y sí, la gente que pasa por ahí, cómo no tentarse con algo rico en esta esquina tucumana, estamos en Avenida Mate de Luna, esquina Lucas Córdoba, qué rico comer una tortillita ahí a la parrilla, una empanadilla también, me gusta. Batata o cayote, ¿qué le gusta a usted del otro lado? Cualquiera de las dos, y si son tucumanas, mucho mejor. Así está la tarde, bastante tranquilo el tráfico en estos momentos en la zona de Avenida Mate de Luna. ¿Quiénes nos escuchan por Cadena 3, por la radio? Bienvenidos a quienes están en el dial de la 107.5, también estamos en la radio, salimos en vivo con nuestra agenda local. Mientras merendamos, tomamos mate, también nos informamos hoy con una jornada que además de fría también amaneció con nuestros lindos cerros tucumanos, nevados. Y claro, la gente de Tafí del Valle aprovechó para mostrar las distintas postales desde muy tempranito en todas las redes sociales. Y debido a esta situación, les cuento que cerraron la ruta 307 debido a la formación de hielo. Las autoridades locales determinaron que es muy peligroso transitar entre el kilómetro 65 y Amaicha del Valle, por lo que el paso tuvo que ser interrumpido hasta ver cómo se amanece mañana. Pero los cerros totalmente nevados y para quienes, bueno, están allí en Tafí, lo han disfrutado y lo han compartido en distintos videos en las redes sociales. También estamos paseando por acá por Salta un poquitito. La gente esperando el colectivo ya para poder retornar a casa. Y sí, a esta hora ya queremos estar en casita, calentitos. Y para los que van saliendo camino al trabajo, le vamos a hacer compañía. Hasta las 20 vamos a estar juntos con nuestra agenda local. Gracias por estar y por elegirnos. Y les recuerdo que a la medianoche tenemos la reiteración de Teleflash. Yo sé que son muchos los tucumanos que nos siguen a las 12, así que aprovecho también para saludarlos. Y nos vamos a centrar en este conflicto que es el transporte de cargas. Quien ha cumplido, bueno, el primer día con esta medida de fuerza, se va agravando la situación, crece la incertidumbre. Y ya no solo hablamos de nuestra provincia que está de paro, sino ya son muchas las otras provincias del país que se van sumando a esta medida de fuerza. Hoy nuevamente hablamos con el referente de lo que es la ATC, la Asociación de Transportes de Carga, Eduardo Reynoso. Respondiendo también lo que pasó ayer y antes de la despedida, decíamos que ayer hubo enfrentamientos por parte de los camioneros y empleados de El Ingenio La Florida. Esto llevó a muchos dichos, Roquia Ferro dijo que el titular de la ATC, bueno, es un mafioso, literalmente lo dijo así con estas palabras. Y bueno, también le respondió el dirigente de los camioneros en esta situación. ¿Por qué? Porque los camioneros dicen que fueron increpados violentamente por más de 200 empleados de El Ingenio, quienes fueron a violentarlos en esta esquina que es la rotonda de los Gutiérrez y esto derivó a todo lo que vamos a escuchar a continuación. Escuchamos a Eduardo Reynoso respondiendo a los dichos del empresario Roquia Ferro y además denunciando también que en ese momento de los disturbios llegaron 20 camionetas con más de 200 personas empleados de El Ingenio, supuestamente a increparlos de manera violenta. Hubo piedras, hubo tiros y vamos a escuchar lo que pasó. Esto ya llevamos más de 24 horas con esta protesta, realmente la protesta por lo menos en varios sectores se viene realizando con normalidad, sin corte de ruta, gracias a Dios viene saliendo una protesta muy pacífica, excepto la rotonda de los Gutiérrez, donde el señor Rocha Ferro todo el tiempo está provocando a los transportistas, todo el tiempo está buscando de ocasionar daño o provocar a todos los transportistas. En el día de ayer hubo una situación donde el ingenio del señor Ferro, mandado no sé si por el señor Ferro o por quién, llegaron a la rotonda 20 camionetas con más de 250 empleados del ingenio a reprimir a los transportistas, a pegarle, a hacerle daño, a romperle los vehículos, todos. Bueno, damos gracias que tuvo la policía presente y no pasó a mayores, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué es lo que pretende este señor, que todo el tiempo está provocando, insultando a la gente, insultándome a mí. ¿Se cataloga como el jefe de esta mafia? Motorizado todo esto por usted, dijo. A ver, yo no soy ningún jefe de ninguna mafia y en la justicia él me tendrá que demostrar si yo soy jefe de una mafia o no. Yo soy presidente de la Cámara de Transportistas, donde yo tengo la obligación de defender a todos los transportistas y mientras yo esté al frente de esta institución voy a defender a todos los transportistas y no voy a permitir que nadie se aproveche de los transportistas, ¿no? Él sostiene que los envió a los trabajadores para que puedan liberar camiones que ustedes tenían ahí retenidos, que les pertenecían a ellos. Nosotros no retenemos ningún camión, ustedes lo pueden demostrar aquí con todas las cámaras de ustedes, los camiones paran por voluntad propia, nosotros no retenemos ningún camión, si el camión para, para por voluntad propia. ¿En estas últimas 24 horas hubo algún avance, hubo contacto con el gobierno ya? Mantuvimos una reunión con el ministro en el día de ayer, preguntando si había algún avance, y bueno, le expliqué que no, que hasta el momento no se comunicó nadie con nosotros. ¿Qué esperan a ustedes? Y nosotros estamos esperando, como le dije en reiterada a veces, digamos, nosotros estamos esperando, la solución más que nada yo creo que es, a nivel nacional, conseguir un combustible federal, lo mismo que se consigue en Buenos Aires, conseguirlo acá en la provincia de Tucumán, ¿no? ¿Van a esperar un llamado desde casa de gobierno? ¿Existe esa posibilidad? ¿Hubo conversaciones informales? Hasta el momento no, no hubo ningún tipo de conversación, ni informal, ni formales, ¿no? ¿Hay más combustible de acuerdo a los buques que compró el país de gasol que va a venir del exterior? ¿Ustedes lo sienten en las estaciones de servicio? Mirá, el combustible que prometió el gobernador va llegando paulatinamente, como prometió el gobernador, pero bueno, en el sector nuestro no se lo vea, porque el 70, el 80% del combustible que llega a la provincia lo están consumiendo ellos, los industriales, las citrículas, el campo, al surtidor, que es el combustible que nosotros usamos, llega un 10, un 15%, que seguimos en la misma situación. ¿Y el precio qué está pasando? Bueno, es lo que estoy planteando, nosotros no podemos ser competitivos con la tarifa, porque nosotros, el gasoil que conseguimos en el surtidor es 185 pesos, 200 pesos, 230 pesos, para poder hacer un viaje. Conseguimos algo de gasoil a 140 pesos, precio de pizarra, de YPF, pero con ese gasoil, con los 100 litros, no nos llegamos a ningún lado. Por eso es que estoy pidiendo que seamos federal, si en Buenos Aires te cargan tanque lleno a 110, 115 pesos, ¿por qué acá en la provincia no podemos tener lo mismo, no? Y en el transcurso de la jornada del día de hoy se esperaba una mesa de diálogo, que finalmente cayó esta reunión entre el gobierno y los transportistas. El encuentro estaba acordado, pero el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, no se presentó y se suspendió el diálogo. Las medidas continúan, como decíamos, y toda esta incertidumbre, y esta situación que ha generado incertidumbre en todo el país, y ya son cada vez más las provincias que se van sumando a este paro por tiempo indeterminado. Escuchábamos la postura del referente de los transportistas de cargas. También quisimos conversar con un camionero, quien estuvo en el momento de los disturbios en la jornada de ayer, en la rotonda Los Gutiérrez, comentó detalles de cómo fue el momento en el cual ellos estaban protestando pacíficamente. Llegaron estas 20 camionetas, que se vuelve a reiterar esta información, que eran más de 20 camionetas. También circularon algunas versiones, que propios empleados del Ingenio dijeron que desde el Ingenio los obligaron a ir y a increparlos a los camioneros de manera violenta. Vamos a escuchar a Julio, quien nos dio su testimonio. Sí, ayer cuando comenzamos, vino la gente del Ingenio, del Ingenio Florida, a charlar con nosotros, pero la charla que ellos, de la forma que ellos lo proponían, vinieron, digamos, a apretarnos para que levantemos el paro. Eso es lo que querían. ¿Cómo fue ese apriete? No apriete, a presionarnos. Presionarnos. Y de última nos dijeron, porque les hemos dicho que no iban a pasar los camiones, que ellos iban a traer gente que nos hagan levantar el paro. Vinieron, vino esa gente, ¿cómo fue el enfrentamiento? Vinieron varias camionetas con gente que trabaja en el Ingenio y con gente que no era del Ingenio. O sea, infiltrados, pagados, dicen. Pagados. Camionetas con el logo del Ingenio. Pero eran todas camionetas del Ingenio. Encima, ahí estaban repartiendo el plata a todos. Y gente que ha venido armada. Y nada, no ha venido gente, no era gente que venía a charlar ni a apoyarnos, nada. Gente que venía a hacer daño. Todo planificado, dice usted. Porque han venido al choque con nosotros. Directamente han venido al choque. ¿Venían bajo una orden? ¿Mencionaron a alguien? No. ¿Ustedes sospechan que fue Rocha Ferro? Y las camionetas de ellos lo han traído. Encima hay audio que tienen los muchachos que a la misma gente lo han presionado del Ingenio para que vengan aquí. Si no venían, que los iban a dejar sin trabajo. Y hubo heridos. Hubo un enfrentamiento, hubo heridos. Sí, luego se han venido, querían romper los camiones, en la hora pedrada, se han sentido disparos de parte de ellos y ahí la policía los ha reprimido. No es que la policía tampoco ha reprimido de más porque es gente que ha venido de mala manera. Claro, ¿arrojaron algunos tiros en los camiones también? Claro, era una lluvia de piedra acá, de parte de ellos. Y ahora, señor Ferro... ¿Cómo están ustedes? ¿Están con temor de lo que pueda pasar en las próximas horas? Y sí, porque podemos estar parados aquí, venga uno un loco, pase con un revólver, pegue un tiro a cualquiera. De la manera que ellos venían ayer. ¿Cómo toman lo que dice Rocha Ferro, que son todos unos mafiosos y que ustedes obstaculizan? Nosotros somos los mafiosos. ¿A quién lo molestamos nosotros aquí? A nadie. Lo único que estamos aquí es el tema de transporte, nada más. No se lo molesta a nadie. Estamos en el costo de la ruta, lo único que se para son camiones. ¿Hicieron las denuncias efectivamente de la policía? Sí, los muchachos que han sido agredidos han ido a hacer sus denuncias, porque han sido golpeados, patoteados allá, porque nos van patoteando directamente. Porque nos vamos a hablar y ellos nos venían patoteando. Así que van. Estos son complicados. Van a seguir acá hasta que tengan alguna luz de solución. Y sí, esto no se puede mover hasta que no se arregle por lo menos el tema del gasoil, que el gasoil no se lo consigue y a donde se lo consigue, no sé, se lo paga lo que no vale. Y vamos a hablar ahora de los efectos que está teniendo este paro del transporte de carga, porque la zafra 2022 está totalmente paralizada en estos momentos en Tucumán, casi en la mayoría de los ingenios, y esto es lo que genera preocupación desde el sector de los cañeros. Por eso hablamos con Sergio Fara, quien manifiesta que esto es un cimbronazo muy fuerte, que puede tener consecuencias irreparables, y estamos hablando de millones de kilos de caña que van a quedar totalmente perdidas y una producción que estaba recién comenzando y esto ha preocupado notablemente al sector. Esto dijo Sergio Fara. La verdad que fue un cimbronazo tremendo esto, prácticamente pararon los ingenios de la provincia, no se está haciendo la recolección de materia prima, o sea, de la caña de azúcar, para ser transportada a los ingenios justamente por esta medida de fuerza que ha tomado la asociación de transporte de la provincia de Tucumán. En realidad, nosotros estamos muy preocupados, velamos para que esta situación se aclare, se arregle y podamos trabajar todos juntos. Acá, no solo que vamos a perder hoy día, sino que con estas medidas y el tiempo que dura, que uno no podemos saber cuánto puede durar, va a profundizar la falta de accionar, la falta de trabajo, la falta de producción, y esto va en contra de nosotros, de los productores y también de los transportistas, porque son quienes trabajan y acarrean la caña a los ingenios. ¿Se cuantifican las pérdidas en dos días sin producción? Mire, no tengo cuantificada, pero sí, se están produciendo, moliendo alrededor de 14 millones de kilos de caña por día. Imagínese usted, en dos días sume y si pasan a más, cuántos días podemos perder y cuántos millones de kilos de caña pueden quedar en los campos retrasados en su entrega. Y este daño se va a profundizar si se produce en helada como está anunciado. No nos olvidemos que hay anuncios del Servicio Meteorológico Nacional donde un invierno va a ser más fuerte que los anteriores y se van a producir helada de intensidad. ¿Cómo debería haber sido el reclamo de los transportistas, digo, y no llegar a esta situación extrema? No puedo opinar sobre el tema, no sé cómo hubiera sido. ¿Pero por parte el reclamo? ¿Estás de acuerdo? Mire, no lo conozco a fondo, no puedo opinar sobre esto. Yo opino sobre las circunstancias y la necesidad y también el daño que vamos a sufrir los productores cañeros. Como así también todos los que trabajamos dentro, industriales, productores cañeros, transportistas, empleados y obreros. Todos vamos a sufrir serias consecuencias, por eso es importante que de una vez por todas salga a la luz una esperanza y que se termine con esto. El gobernador de la provincia, sé que está trabajando, está comprometido con solucionar este problema. Esperemos que en su regreso de Buenos Aires traiga soluciones al tema. Y para cerrar con lo que fueron estos enfrentamientos y disturbios ayer en la rotonda de los Gutiérrez, sé claramente que intervino la fuerza policial en un trabajo en conjunto también con lo que es la unidad regional este. El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, comentó que se demoraron a 10 personas a raíz de estos enfrentamientos con este paro del transporte. En el día de ayer se ha iniciado una protesta, se ha dado inicio en distintos puntos de acá, de la zona este de la provincia, en la forma más acentuada, para ser preciso en la zona de los Gutiérrez y en la zona del empalme de ruta 9. En la zona de la rotonda se han concentrado algunos medios de transporte, en este caso camiones, a la vera de la ruta, sin corte de tránsito. Bueno, todas estas protetas se llevaron a cabo de manera pacífica, donde los camiones se quedaban hacia la orilla de la ruta. Posterior a ello, en horas de la tarde, se ha presentado un grupo de obreros de uno de los ingenios de la zona este, quienes han querido prácticamente increspar o agredir a los camioneros que estaban en protesta, llamémosle pacífica, y en ese caso tuvo intervención la fuerza policial. Hubo gente con agresiones, aparte de eso, bueno, tenemos 10 demorados, acá a disposición de la fiscalía, a lo mismo que hay 10 vehículos también que están secuestrados, a disposición también de la autoridad municipal acá. Y vamos a ubicarnos ahora en las raíces de este conflicto, que es justamente el faltante de combustible, el desabastecimiento de gasoil, y quisimos continuar con este monitoreo en las distintas estaciones de servicio de la provincia. Pudimos conversar con el titular de Capega, con Gonzalo Rodríguez, para saber cómo están trabajando las estaciones de servicio. No se nota tanto la falta, pero sí el tema de los precios es lo que hace que, bueno, los tucumanos también resientan el bolsillo a la hora de tener que pagar con este aumento y demás. Lo que sí confirmó el titular de Capega es que las estaciones están trabajando con quiebre de stock. Bueno, a ver, sigue habiendo faltante, se nota menos el faltante. Estamos trabajando no normalmente, porque sí hay quiebre de stock, pero en cierta medida, en algunos casos se sienten menos el faltante de gasoil, sobre todo. ¿Esto será más los días de semana, los fines de semana? Es variable, depende también la estación, la ubicación, el tipo de estación que sea, pero bueno, los faltantes siguen existiendo, las estaciones de servicio seguimos quebrando stock en lo que se refiere a gasoil, pero bueno, por ahí se está sintiendo menos, no sé si será la altura del mes o qué es lo que pasa, pero estamos expectantes viendo a ver qué es lo que sucede. Con el paro del transporte, ¿cómo va a ser la repercusión en el sector? Sí, por supuesto, porque bueno, al estar de paro los transportistas va a haber menos circulación de camiones y por lo tanto menos consumo también de gasoil, así que eso también puede influenciar. ¿Siguen esperando decisiones políticas para poder solucionar esta problemática? Sí, por supuesto, por supuesto, estamos esperando que el gobierno tome las medidas correspondientes para evitar este tipo de situaciones que ya se vienen prolongando mucho en el tiempo y que venimos desde las cámaras de estaciones de servicio de las distintas provincias y a nivel nacional reclamando desde fines del año pasado. Así que bueno, estamos a la espera de la solución. ¿Se esperan ser solicitados en estos próximos días? ¿Hay un nuevo llamado para reuniones en casa de gobierno? La verdad que no tengo conocimiento que hayan enviado alguna invitación o algo por el estilo. ¿Esperan que así sea, teniendo en cuenta que el gobernador interino está reunido con el jefe de gabinete en Buenos Aires buscando quizás una solución a este problema? Sí, por supuesto, a ver, nosotros estamos totalmente abiertos al diálogo y siempre hemos bregado por eso y creo que es una parte fundamental para poder encontrar las soluciones. Pero bueno, ya escapa a nuestros alcances también conseguir la solución. Esto tiene que venir ya a nivel global de la nación y poder destrabar el tema este. ¿Cuál creen ustedes que sería la solución para destrabar este conflicto? Bueno, yo creo que son varias situaciones. Una es que el precio del gasoil se sincere y valga lo que realmente el mercado marca para que a las petroleras les sea rentable poder producir y también importar el gasoil que hace falta para abastecer a la demanda. Y este mismo tema nos lleva a otra situación porque, bueno, ya ha habido un anuncio por parte de los empresarios que van a reducir las frecuencias nocturnas de los colectivos. Están analizando suspender los servicios nocturnos en el interior y ha sido un anuncio y, bueno, una medida de fuerza latente. Los empresarios dijeron que los colectivos van a dejar de circular a las 22 horas en Tucumán. Vamos a hablar acerca de este comunicado porque la FATAP, el gremio que nuclea a los colectivos del interior del país, advirtió que analiza suspender los servicios nocturnos del interior del país desde cuándo, desde la próxima semana, por la deuda del Gobierno Nacional con el sector. Y en un comunicado difundido en todos los medios nacionales, han confirmado que el servicio del transporte público, urbanos y suburbanos del interior del país tendrán que suspender los servicios entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y darle prioridad a los que funcionan en hora pico. FATAP sostuvo que la medida se va a comenzar a implementar desde la semana próxima y es una decisión que ya está tomada. Van a reducir entonces la frecuencia de los colectivos a partir de la semana que viene. Esto quiere decir que a las 10 de la noche se va a interrumpir el servicio hasta las 6 de la mañana. Vamos a ver cómo transcurre esta situación en Tucumán y pareciera que los caminos cada vez se van cerrando más y ahora con esta complicación que la vamos a vivir todos los usuarios tucumanos y hablamos en la provincia de más de 600.000 tucumanos que, bueno, ¿qué van a hacer? 5 colectivos a las 10 de la noche, gente que se moviliza muy temprano y esto ya ha generado polémica en todo el país. A partir de la semana que viene entonces se van a reducir las frecuencias de los colectivos por un lado por el tema de subsidios, por la falta de gasoil también y por toda la crisis que es de público conocimiento. Vamos a continuar con nuestra agenda y vamos a irnos con la noticia a diputados porque obtuvo dictamen favorable a la ley de promoción de bio y nanotecnología. Vamos a ver. Hoy es un día importante porque esta ley, además del tema específico de la promoción del desarrollo y producción de la bio y nanotecnología habla de dos cosas. Primero, del rol de la ciencia como motor del desarrollo de la Argentina y segundo, sobre consensos. Hemos logrado un consenso que es muy necesario para los tiempos que vivimos y las divisiones que tenemos. En estos días nos comprometimos con la Cámara de las Industrias de Bio y Nanotecnología a seguir trabajando para facilitarles todos los procesos en relación a la importación y todos los obstáculos que estas empresas tienen, entendiendo que el desarrollo en bio y nanotecnología es estratégico para nuestro país. Y con estos siete grados le damos la bienvenida a nuestro compañero cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños ayer! Bueno, muchas gracias. Espero que la hayas pasado hermoso y muchas bendiciones en tu día. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Tengo las manos heladas, perdón. A todo el equipo y a la gente, ¿no? Por los cariños, por los saludos. La verdad que muy agradecido. Un lindo día que pasé en familia ayer. Así que muy contento, muy contento. Me alegro, me alegro, Jorgito. Bueno, y qué bueno que hayas podido venir hoy, miércoles, la cita de todos los días. Y bueno, van a seguir los festejos del fin de mi imagen. Sí, sí, seguramente, sí, sí. Bueno, nuestros cariños de parte de todo el equipo del Noti. Bueno, muchísimas gracias. En serio, de corazón, muy agradecido. Bueno, mientras la gente del otro lado seguramente va cambiando la yerbita al mate hasta ahora, porque arrancamos tempranito. Está fresco, ¿no? Hay que colocarse el abrigo. Claro, ya casi llegamos a las siete y media. Los que están en casa, qué bueno. Y bueno, y los que no, estamos acá haciéndoles compañía. Ya llegaremos, ya llegaremos. Ya llegaremos, bueno, falta poquito. Exacto. Jorge, queremos consultarte. La semana pasada hablamos acerca de la verificación técnica, los controles de la BTV y queremos saber la diferencia que hay entre la BTV y lo que serían los controles policiales. Bueno, esto que vos decís. ¿Es así o lo dijimos? Sí, no, está perfecto. Porque la gente se confunde. Se confunde porque dice la BTV es lo mismo que la verificación policial y no, son dos cosas distintas. Verificación policial, bien. Porque claro, la palabra por ahí, verificación, a la gente la lleva a pensar en la famosa BTV. Que no es. Que no es. Lo aclaramos. Claro, la verificación policial es otra cosa, es una verificación que sí se hace al rodado, pero tiene fines y objetivos distintos. Nosotros hablábamos que en la BTV buscamos evitar la contaminación ambiental por un lado y por el otro evitar que se produzcan desperfectos técnicos en las unidades que puedan promover o provocar hechos de tránsito. Por el otro lado, la verificación policial que se hace en la policía, más conocida en la volanta, en la policía de Tucumán, que va a cotejar los números de chasis y motor del auto, de cuadro de la moto, en la documentación. Va a verificar que el título que tiene Ivana Jorge de su vehículo coincide con la identificación que tiene el chasis y el motor. Y en el caso de las motos, con respecto a los cuadros. Esto es muy importante porque, vamos a suponer, Ivana Jorge quiere vender su vehículo. Jorge Rodríguez Robledo, comprador del vehículo de Ivana Jorge. Previamente a comprar, después que vi que está muy lindo el vehículo, muy bien conservado, cuidado, se ríe usted. Es que es así, está muy bien. Miren cómo se ríen todos atrás de cámara acá. Sí, como si supiera. Como si, claro. El auto está muy lindo en lo que se ve y la documentación, viste que a veces el chiste está flojito de papeles. Sí. Bueno, acá hay que tener cuidado, hay que fijarse que los papeles estén bien. Y cuando voy a hacer la compra, una de las cosas que es fundamental e importante que la gente no tiene en cuenta, es precisamente este formulario 12, que se conoce, en donde la policía de Tucumán firma manifestando que ha cotejado, comparado los números de chasis y de motor de un vehículo y que estamos hablando del vehículo que se ve en papeles. Porque por ahí yo puedo comprar un rodado y ese rodado que estoy comprando puede no coincidir, Ivana, la documentación, el número de chasis y motor que tiene el título de propiedad, sea un auto, sea una moto, con por ahí lo que tiene grabado el vehículo en su estructura. Al no coincidir estamos en un serio problema porque jamás podríamos transferir ese vehículo y en cualquier operativo de control tendríamos problemas, se retendría el vehículo, quedaríamos privados de la libertad hasta aclarar a un fiscal de instrucción qué es lo que sucedió, por qué tengo la posesión de un vehículo que no cuenta con documentación legítima, que hay documentación apócrifa, documentación falsa, lo cual es un delito. Y de pronto yo quizás fui un comprador de buena fe, que me reuní en una estación de servicio con alguien, vi el vehículo, como decía recién, muy bonito, la documentación a mi entender estaba bien y de pronto no cotejé este formulario 12, esta verificación policial, que a mí me da cuenta particularmente que estoy enfrente del vehículo que tiene documentación. El título de un rodado es como el DNI de una persona, tiene un número individual, único, inalterable en ese instrumento público que es el documento nacional de identidad, con el cual nosotros demostramos la identidad nuestra, en el caso del auto, de la moto, el título es el documento. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta esta verificación policial que a veces se confunde con la BTV, que no tiene nada, absolutamente nada que ver, y que nosotros tenemos que tener en cuenta a los fines de lograr seguridad. Seguridad para nosotros, seguridad en las inversiones que hacemos y lógicamente también en los operativos de control cuando nosotros estemos y no tengamos ningún inconveniente a posterior, ningún dolor de cabeza en lo que respecte un operativo de control y no contar con la documentación. Así que en este caso, Ivana, importantísimo la verificación policial. Lo que hace la Fuerza de Seguridad de la provincia de Tucumán es precisamente brindar seguridad de que con ese formulario 12 se ha acotejado que la documentación del vehículo coincide con los números de chasis motor de identificación de un rodado, llámese un automóvil, una camioneta o en el caso de una moto en su cuadro. Así que fundamental, indispensable, siempre tenerlo presente a la hora de hacer una compra y en el mejor de los casos cuando voy a comprar es que esa verificación policial o nos apersonamos juntos con el vendedor en la planta verificadora para que se haga, se lleve adelante o me lo entregan ya confeccionado a este formulario y no hacer lo que mayormente pasa. Primero compro y después voy a verificar el vehículo porque en la planta verificadora de darse cuenta de alguna adulteración, bueno, estás enfrente, Ivana, de un gran problema que te vas a tener que hacer cargo. Pero siempre estamos hablando de gente que hace compras de buena fe, ¿no? Así que a tener presente este formulario 12 de la verificación policial que lleva adelante la policía de Tucumán. Por eso nos gusta cuando venís, Jorgito. Es clarísimo. Entendimos todo. Yo creo que, bueno, la gente opina lo mismo del otro lado. Ya sabemos cuál es la diferencia y, bueno, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Valoramos mucho que hayas venido hoy sabiendo que, bueno, ayer ha sido tu cumpleaños. Tenemos muchos, bueno, muchos compromisos, hay muchos mensajitos. Así que gracias por compartirlo con nosotros y te esperamos la semana que viene. Por favor, gracias a vos, a todo el equipo. La verdad que siempre es un gusto compartir con todos ustedes, con la gente del otro lado, en ese cariño que siempre nos transmite en la vía pública, en los saludos que siempre, cuando me encuentro con gente me dicen, mandarle saludos a Ivana. Hace unos días me decían yo, compartí de niño con Ivana. Hemos crecido juntos, vecinos del barrio. Y, bueno, es muy lindo conversar siempre con la gente, conocer cuáles son las inquietudes y qué temas también quieren saber y que toquemos aquí en el informativo. Así que muy agradecido. La invitación hoy, 21 y 30 horas, a compartir Abogados en Acción. Aquí en casa, quédese porque tenemos grandes invitados temas a tratar. Y, por supuesto, bueno, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y va a ser hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, pasado con nosotros nuestro compañero Jorge Rodríguez Robledo en nuestro miércoles, como siempre, en nuestro espacio de seguridad y educación vial. Nosotros estamos en vivo en nuestra casa, todavía tenemos más información y se mantienen los 7 grados, ¿no? Fresquita, linda tarde en Tucumán para quedarse con nosotros. Atención con la próxima nota porque para aquellos tucumanos que quieran poder inscribirse en un formulario para poder tener un subsidio en lo que son las tarifas. Vamos a hablar de específicamente la tarifa del gas como de la luz. Quisimos conocer los detalles de este decreto que ha sido publicado por el Gobierno Nacional hace muy poco que beneficiaría a este sector, obteniendo subsidios a aquellas personas que se les complique pagar las tarifas. Santiago Ollanotti, presidente del CAMESA, nos explica todo. Los cuadros tarifarios, la Secretaría de Energía ya los sacó el mes pasado y la disposición del presidente de la Nación es que no vuelva a haber incrementos en los que son cargos nacionales en el transcurso del año calendario. Y la segmentación tiene que ver con hacer que las personas que requieran de subsidio lo soliciten y lo tengan garantizado y las personas tengan por ahí la capacidad de afrontar el costo de la energía paulatinamente se vayan acercando a pagarlo. Es una muy buena noticia el decreto que sacó el presidente porque lo relaciona la canasta básica, con lo cual no tiene que ver con tanto cómo evoluciona el salario o el ingreso de la familia, sino cuánto evoluciona los otros gastos que necesita una familia para no caer en la pobreza. Entonces, si uno gana menos de una canasta básica, va a tener un subsidio muy importante, va a tener un estado muy presente. Si uno gana entre uno y tres canastas y media básica, el incremento de la tarifa va a estar por abajo siempre de los salarios, que es lo que dijo el presidente. Y si uno tiene una situación un poco más acomodada, una familia, digamos, gana más de tres canastas y media básica, sí va a ir de a poco retirándose el subsidio para que afronte el costo del gas y de la electricidad plena. ¿Cómo va a ser el criterio para saber quién está en una situación vulnerable y va a poder acceder a este subsidio? Lo más importante es la decisión que tuvo el presidente de no quedarse con las bases de datos que existen hoy en el gobierno, en ANSEE, entendiendo que muchas veces una persona, una familia vive y la factura de la luz del gas llega a nombre de otro. Entonces todo eso lo contempló y se va, me imagino, esta semana, la semana que viene, poner en formato digital, probablemente en oficinas públicas del ANSEE, de los gobiernos provinciales también, la posibilidad de que la gente acceda, digamos, a llenar formulario para hacer una declaración. ¿Tiene que reinscribirse, digamos, para...? Reinscribirse no, porque es solamente a los efectos del subsidio, digamos. Es la primera vez que se hace, es la primera vez que se hace la inscripción y una declaración jurada para no quedarse con los datos que pueda tener el gobierno, para tenerlo mejor. Entonces, saber, digamos, si hay una familia numerosa, conocer la situación real, digamos, de la familia, solamente para familia esto, digamos, no entran negocios, no entran clubes, y tener, digamos, la situación más certera posible que digan las personas. Y también, digamos, la decisión de que una vez que se hace, se llena ese formulario hasta que se lo estudie, queda cubierto con el subsidio. Entonces, la sugerencia... O sea, no se le corta, sigue el subsidio. No, sigue el subsidio hasta que lo estudie el gobierno, digamos. Después habrá ahí de vuelta preguntas, digamos, pero lo más importante es que solamente con llenarlo ya acceden a mantener el subsidio. Y vamos a hablar ahora del sector de Fodecus en Tucumán. Sabemos que Fodecus siempre, bueno, es la defensa de los usuarios y consumidores de nuestra provincia. Ellos se levantaron en contra de esta medida que es la segmentación tarifaria. ¿Por qué? Porque lo que dice José García, presidente de Fodecus, es que esto es una distracción momentánea por parte del gobierno nacional que no trae soluciones y además nuevamente el reclamo del mal servicio en Tucumán, en el caso de GasNor, continúan con la atención de manera virtual, por teléfono, sin presencialidad y muchos usuarios ya se han quejado de esta situación. Esto dijo José García. Bueno, la medida está la segmentación de tarifa por la Secretaría de Energía de la Nación. A nosotros nos parece que es una medida, hasta administrativa podríamos decir, pero que no trae ningún beneficio al usuario. Digamos, lo único que hacen es clasificar a quien gane más de 320 mil pesos, le van a quitar los subsidios, y al que gane menos dice que no le van a aumentar hasta fin de año. Pero resulta que en Tucumán ya se aumentó acá las tarifas y se aumentó el año pasado y el anteaño también. Los cortes de servicio van a seguir, las inversiones seguirán o no, pero no modifica nada el servicio en sí. El gas no sigue cerrando las puertas para no tener atención presencial. De manera tal de que no hay que desesperarse por este tema de la segmentación, en llenar el formulario, en inscribirse, porque a nuestro entender es una medida que ya prácticamente la ANSES la tiene, tiene una base de datos importante, sabe quién gana y cuánto gana. El CINTIS también, otro organismo, el censo último también. Así que nos parece que es como una especie de distracción al usuario. Nadie habla de que van a bajar las tarifas, nadie habla que en el país se va a pagar el mismo valor. Acá en Tucumán estamos muy por encima, siguen sin respetar los cortes, sin respetar los daños ocasionados en el electrodoméstico, no ganamos nada con eso. Así que el que se quiere inscribir, se inscribe, pero tampoco es la desesperación porque no vamos a ganar a nadie. Hace referencia a la diferencia en las tarifas. Por un lado tenemos la gran problemática actualmente del gasoil, la diferencia de tarifas, y ahora hablamos de la luz. ¿Tucumán y el norte escapa o excede lo que se paga a comparación de otras provincias, por ejemplo, Buenos Aires? Sí, sí. Lamentablemente, sí, nosotros aquí en el norte, sobre todo en Tucumán, tenemos ingresos per cápita muy inferior, una buena tasa, un buen porcentaje de gente, digamos, con niveles de pobreza, abajo, pero, digamos, pagamos servicios más caros, los alimentos más caros, la indumentaria, o sea que aquí creemos el transporte público más caro. Vamos a irnos ahora a Plaza de Independencia porque seguramente si pasó hoy por este lugar, bueno, vio que había movilizaciones, protestas, y quienes se apostaron hoy en nuestra plaza fueron los estatales del interior de nuestra provincia. Conversamos con el dirigente Vicente Ruiz de lo que es la corriente clasista y combativa, hablando acerca de, bueno, esta situación de ellos, tanto económica, pidiendo y reclamando también lo que ya es de público conocimiento, más apoyo del gobierno, y además también piden e insisten con la reapertura de las paritarias. Nosotros hace como un mes que hemos pasado un petitorio para todos los compañeros de la corriente clasista y combativa y otras organizaciones sociales, y hasta acá no hemos tenido ninguna respuesta concreta por parte del gobierno de la provincia. ¿Qué solicitaban? Nosotros, trabajo, trabajo en las escuelas, realmente una situación que se nos trae cada vez más difícil, si antes teníamos 30 merenderos, hoy tenemos miles de merenderos, tenemos nosotros gente que hace meses o años, digamos, que no tienen plan. Nosotros de la corriente necesitamos, hemos pedido a nivel nacional planes y no se nos da. Así que, por lo tanto, eso es una parte de los compañeros desocupados. Y nosotros, por parte de los estatales, nosotros estamos planteando la reapertura de las paritarias, porque acá las paritarias en Tucumán es la más baja que hay en el país. Acá hay hasta el 70% en algunos lugares. ¿Usted tenía revisión en qué mes? ¿Cómo? La revisión paritaria, ¿en qué mes la tenía? Bueno, ahora íbamos a hacer en julio, nos han adelantado un 10% para junio. Así que, por lo tanto, nosotros un 10%, escúchame, nosotros un 44% hasta enero, el año que viene. Vamos a hablar ahora de estas capacitaciones que continúan avanzando y ya habíamos hablado de esto en otras oportunidades. Y es el trabajo de los brigadistas forestales en conjunto con Defensa Civil como también bomberos del NOA. En la próxima nota vamos a escuchar cómo avanzan estas importantes capacitaciones. Este ejercicio es un complemento de todo un programa de capacitación que vienen recibiendo los brigadistas forestales, en este caso, en el marco de lo que es el Sistema Nacional o Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Bueno, en este servicio está organizado a través de regiones y nosotros pertenecemos a la región NOA. En este caso, por este servicio de manejo del fuego, la región NOA está constituida por cuatro provincias, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Además de brigadistas pertenecientes directamente a los gobiernos locales, gobiernos provinciales, se suman también los guardaparques de los parques nacionales que tenemos en la región NOA. Además, se han sumado otros apoyos que nosotros venimos trabajando que son pertenecientes a comunas y municipios locales. Y ya casi estamos en la parte final de nuestro informativo, pero tenemos más información y es una buena noticia para nuestros emprendedores tucumanos porque se entregaron 11 millones en microcréditos a 200 emprendedores. Dos millones y medio en microcréditos y a emprendedores se les entregan equipamientos que van desde máquinas para coser rectas, overlock, freezer, amasadoras, soldadoras, distintos tipos de acuerdo al emprendimiento que quieran realizar las personas que hoy han sido beneficiadas, que son más de 200 en esta oportunidad, pero van 2.500 ayudas a emprendedores en la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social que conduce la doctora Lorena Málaga y que nos ayuda desde la Nación como funcionario el doctor Gaby Jedli. Lo importante de esto, independientemente del dinero que se otorga en herramientas o en microcréditos, es que son herramientas para fomentar y promover el trabajo autogestionado, la economía social y siempre eso termina siendo una herramienta de inclusión social que es... Y hasta acá llegamos con nuestro informativo. Se pasó volando el noti de este miércoles, ¿o no? Nos despedimos con 8 grados, la temperatura. No se vayan, quédense disfrutando de nuestra linda programación aquí en casa. Quienes nos ven a las 12, gracias por estar y por elegirnos y acá mañana los espero como siempre. Chau, chau. Se suman otras provincias al paro de transportistas de carga. El bloqueo de rutas por los precios del gasoil y faltantes para el transporte que tuvo lugar ayer en Tucumán se extiende desde hoy también a nivel nacional, según detallaron las entidades y sectores autoconvocados que promueven las medidas de fuerza. Desde las CERO, Transportistas Unidos de la Argentina, Autoconvocados Unidos y el Sindicato Único de Trabajadores y Administradores de SUTAP lanzaron un paro por tiempo indeterminado. También concentra acciones en provincias como Río Negro, Rosario y Buenos Aires. Latente medida de fuerza. Analizan reducir la frecuencia de los colectivos si no pagan los subsidios. El gremio que nuclea a las empresas del transporte público del interior advirtió que se encuentran analizando suspender los servicios nocturnos en el interior del país desde la próxima semana, producto de una deuda del gobierno nacional con el sector. En un comunicado difundido a los medios, FATAP dijo, lamentablemente, de persistir la situación actual, las empresas prestadoras del servicio de transporte público, urbanos y suburbanos del interior del país tendrán que suspender los servicios entre las 22 y hasta las 6 de la mañana y darle prioridad a los que funcionan en hora pico. Cerraron la Ruta 307 debido a la formación de hielo. Autoridades de la Unidad Regional Oeste de la Policía, Defensa Civil de Tafí del Valle y personal de bomberos se reunieron este miércoles por la tarde y detectaron la formación de hielo sobre la calzada de la Ruta Provincial 307. Estas condiciones no son las óptimas para poder circular y por eso se decidió realizar este corte preventivo a la altura del kilómetro 65 y a Maicha del Valle. Impactante choque en la Avenida Perón al 1800. Un impactante choque rompió con la tranquilidad de Yerbabuena cuando un taxi local y una camioneta Ford EcoSport colisionaron de frente y esta última terminó ruedas arriba. Afortunadamente, las tres personas involucradas en el siniestro vial han salido ilesas del violento episodio. Solo se han registrado daños materiales. Ocurrió sobre la Avenida Perón al 1800. Elevaron a juicio la causa por la muerte de Diego Maradona. La investigación por la muerte del 10 llegó a su fin a mediados del mes de abril último. Este miércoles, por la mañana, los fiscales Laura Capa, Patricio Ferrari y Cosme Iribas Ren, que investigaron los últimos días del 10 antes de su fallecimiento bajo la construcción del fiscal, decidieron concluir con la etapa de instrucción y solicitaron formalmente que la causa sea elevada a juicio oral tras 504 días de investigación en un expediente de 4.000 fojas, testimonios, indagatorias, estudios médicos, chats y conversaciones telefónicas del entorno del ex capitán y DT de la selección. Turistas disfrutaron de la nieve en Tafí del Valle. Para algunos turistas, las condiciones del tiempo les ha regalado un paisaje maravilloso en los valles tucumanos. Las nevadas que se registraron en la villa turística de Tucumán no pasaron desapercibida y han teñido de blanco todas las redes sociales de nuestra provincia. Hasta aquí nuestro flash de noticias hasta mañana. Clima Zoom Pronóstico del tiempo para Tucumán Para esta noche se esperan precipitaciones aisladas y probabilidades de nevadas en zona serrana. La jornada del jueves presentaría ambiente muy frío. La temperatura mínima descendería a 4 grados en San Miguel de Tucumán. La temperatura máxima con poco cambio se mantiene baja rondando en 14 grados. Se espera cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán suaves del suroeste y este. Pronóstico extendido Estas condiciones se extenderían durante los próximos días debido a un frente frío estacionario ubicado en el norte y centro del país. Se esperan cielos mayormente nublados con ambiente frío durante el resto de la semana. Las temperaturas mínimas rondarían en 6 y 7 grados. Las temperaturas máximas marcarían 14 grados el viernes, 13 grados el sábado y 12 grados el domingo. Un acto de justicia, un acto de merecimiento para todos aquel personal del sistema provincial de salud que luego de haber cumplido los requisitos pasan a ser planta estable personal transitorio permanente del sistema provincial de salud. Así que estamos muy contentos. Muchos de ellos dieron la vida para salvar vidas de los tucumanos. Entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que reconocer derechos como hoy lo estamos haciendo. Por eso, en nombre del gobierno pero en nombre de cada uno de los tucumanos y tucumanas muchas gracias y muchas felicitaciones por lo que hoy están consiguiendo merecidamente. Gracias. 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 La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420 llamanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 Chau. En Candy Viajes somos expertos en vacaciones por eso tenemos para vos maravillosos viajes grupales en bus con alojamiento incluido. Mar del Plata verano 2023 desde 40.000 pesos escapada a Buenos Aires en abril, mayo y junio 17.300 pesos en julio 22.500 viaje soñado a Bariloche en mayo y junio 29.000 pesos en julio 71.700 además salí de agrupar a la Patagonia combinando bus más aéreos visitanos y encontré el viaje a tu medida Candy Viajes expertos en vacaciones Debajo de las tapitas de seco hay motos y misis motomel además roller monopatines hoverboards rompevientos remeras y miles de premios para vos también podés ganar mandando el código por WhatsApp destapá ya una seco que con la promo de seco y motomel y vos en qué estás pensando pensá en macro porque esa es la mejor forma de crecer de salir adelante pensando que todo es posible a lo grande pensá en macro que los verdaderos sueños no tienen descuento pensá en hacerlos realidad pensá en hacer grande tu futuro pensá en macro pensá en macro punto com punto ar descubrí la experiencia de estudiar en la USPT tenemos más de 30 carreras presenciales y a distancia tecnicaturas de corta duración licenciaturas con amplia salida laboral con nuestra promo ahorro paga tu matrícula 2022 a valores 2021 a valores 2021 inscribite en www.uspt.edu.ar bueno para nosotros es un orgullo que alguien tan joven de nuestra provincia tenga la posibilidad de representarnos el sacrificio que viene haciendo está dando su fruto y que Dios y la Virgen la acompañan en esta beca en Barcelona en España agradecer obviamente a Sergio por la oportunidad apostar al deporte apostar a la salud es esto fomentando a jóvenes como Luciana que lleven el prestigio de nuestro país de nuestra provincia y fundamentalmente del sur de la provincia porque sabemos que es de Aguilar y para nosotros es un orgullo me he ganado la beca durante la pandemia que teníamos las audiciones online y bueno ahí me han dado la oportunidad y voy a estar cinco semanas ponernos a la par de ellos de la familia y desearles éxito desearles éxito 17 años toda una vida por delante yo creo que va a ser inolvidable para su vida ¿estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? eso es Bio Balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías Bio Balance encontraste tu equilibrio calidad seco ¿querés hacer un regalo verdaderamente especial? nosotros nos encargamos detalles con amor Tucumán desayunos y picadas bandejas y cajas temáticas detalles personalizados variedad en peluches detalles con amor Tucumán búscanos en Facebook como detalles con amor Tucumán fechas especiales junto a vos en Candy Viajes somos expertos en vacaciones por eso tenemos para vos maravillosos viajes grupales en bus con alojamiento incluido Mar del Plata verano 2023 desde 40.000 pesos escapada a Buenos Aires en abril mayo y junio 17.300 pesos en julio 22.500 viajes soñados a Bariloche en mayo y junio 29.000 pesos en julio 71.700 además salida grupal a la Patagonia combinando bus más aéreos visitanos y encontré el viaje a tu medida Candy Viajes expertos en vacaciones Fama y ya capital nacional de la empanada y los mellizos avanzamos con obras estratégicas para mejorar la conectividad en la ciudad pavimento elaborado en nuestra planta de hormigón y de asfalto permitirá seguir avanzando en más obras Fama y ya la más querida más bonita que nunca sigan visitándonos que acá lo estaremos esperando con nuestro corazón y con la amabilidad que tenemos todos los famalientes Intendencia Doctor José Orellana Gobernación Osvaldo Jaldo ¿Y vos en qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas Pensa en macro que pensando así todo es posible y cada vez que lo haces le das una oportunidad a alguien en lo micro Pensa en hacer grandes tus ideas Pensa en macro Pensa en macro.com.ar Atención moratoria de todos los tributos municipales de deudas vencidas al 28 de febrero 2022 descuentos de hasta el 100% en intereses y multas de contado o en tres cuotas financiación hasta 42 cuotas ingresa a www.din smt.gov.ar DIN Dirección de Ingresos Municipales Municipalidad de San Miguel de Tucumán Ciudad de Todos Gracias por ver el video.